Muy buenas, bienvenido al canal ¿Te gustaría tener una skin para ese héroe el que mejor manejas? ¿Te gustaría tener una skin para ese héroe con el que tanto manqueas pero no te importa? Aunque no tienes medio diamante No te preocupes, el Tito Black te soluciona este problema Sorteremos una skin cada semana en este canal por valor de al menos 300 diamantes Y bueno, para participar en el sorteo solamente tendréis que dejar por ahí abajo vuestro ID y Game Vuestro link, tendréis que dejar vuestra nacionalidad y la skin que queréis acompañado de un comentario Luego después de hacer esto, suscribiros al canal, darle like y activar la campanita Sortaremos una cada semana y buena suerte a todos y vamos, vamos, vamos dentro con el vídeo Todos socios, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas chicos, hoy os traigo por aquí cómo juega el mejor Jason Sim del mundo Y sí, sé que no empieza desde el minuto 1 donde nos hubiera gustado ver esas 3 kills que se ha hecho ya esta máquina de matar Pero es que parece que desde que empezó la actualización, pues bueno Ahora todos los casteos pues me empiezan unos minutos Pues ya os digo los demás, los demás cuando los he empezado al minuto 11, no sé No sé por qué cuando metí una actualización grande pasa esto siempre No sé por qué, espero que Muntum me lo arregle pronto porque vaya madre mía Nos perdemos muchísimas cosas por culpa de esto y me es imposible pillar un casteo en el minuto Un ojo, espérate que han pillado ahí, le calla, le revientan, le meten ahí la doble entente Y bueno chicos, eso es lo que os estaba comentando, pues que eso, que la verdad es que me es muy molesto Hacer esto porque yo sé que está muy bien ver cómo empieza el top que estamos viendo Cómo juega, cómo lo hace en la fase de líneas Pero es que esto ya prácticamente es que nos destroza absolutamente todo chicos Y bueno, me molesta demasiado, pues así que Muntum, más te vale solucionarme esto pronto Bueno, vamos a proseguir, de momento se empiezan aquí con el blue Se lo hacen rápidamente Parece que están haciendo una 1-3, una 1-3-1 De momento con el equipo rojo, espérate que va a intentar enganchar Va a intentar enganchar el Kaya ahí, al Jisun lo ha visto ahí a tiempo, espérate Va a estar preparando el arco, le pega un trallazo ahí que la verdad es que le ha quitado bastante vida Le ha quitado bastante, bastante vida Ese Kaya debe tener cuidado, si no le pueden meter, ojo espérate que se puede lanzar al por el Kaya Se puede lanzar al por el Kaya, se lo termina llevando racha de bajas Tira la ultimate para que les caiga todo el bombardeo a esta gente por aquí Se está tirando de trajo, espérate que llega Gol, le mete ahí la metralleta Espérate que puede caer, espérate que le puede meter, le puede meter Otra baja, otra baja, mega baja, mega baja, mega baja Ojo, espérate que va el coche, va el coche, va el coche El coche lo quiere reventar, el coche lo quiere reventar Y se lo termina llevando Johnson, se lo termina llevando Johnson Y ahora van directos a tumbar esa torre por la parte de arriba de Isla contra Hayabusa Que parece que están teniendo un duelo bastante encarnizado Y bueno, ahora van a aprovechar para hacerse la tortuga Yo creo que Jin Sun-Sin se lo hace solo prácticamente De hecho Jin Sun-Sin es un héroe que se puede hacer al Lord perfectamente Así que por qué no a la tortuga Bueno, eso sí, han venido los compañeros ya a echarle una mano Y yo antes de empezar la partida que estaba diciendo Buf, el equipo rojo tiene mejor equipo Esto está complicado, complicado, eh Ojo, espérate que nos hemos perdido a Tenisla que le acaba de partir la madre Le acaba de partir la madre a un Hayabusa Me cuesta creer eso Van a aprovechar que la mayor parte del equipo rojo está arriba Para meterse ahí a sacar el blue Que la verdad es que se lo hace muy rápidamente Como digo, Jin Sun-Sin pegando trallazos con la espada Es una locura Es una locura muy grande Jin Sun-Sin pegando con el trajado Es que mirad los críticos que pega con la espada Que no son medio normales Y bueno, van a aprovechar para farmear Para hacerse aquí el chipirón La verdad es que en cuanto a farmear estoy seguro De que exactamente es el primero de toda la partida Es el mejor de su equipo Y el mejor de su equipo y de toda la partida en farmeo Va a aprovechar ahí para pushear Se lo hacen sin problema Le golpea desde lejos Ahora le va a intentar pegar de cerca Ojo, espérate A Tenisla le acaban de pegar un bucaque gordo Si así el equipo rojo pierde una torre Parece que el equipo azul Va a intentar en la misma línea de seguir pusheando por aquí La verdad el equipo rojo va a poder tumbar una torre Pero poquillo más Ya se le ven las orejas al lobo O siguen pusheando O van a defender Está llegando por ahí Kufra Parece que es como si lo hubiera visto Madre mía Que trayazo le ha pegado el Hayabusa Ojo, espérate Que puede caer Puede caer Se puede meter aquí Se puede meter aquí A pelear contra uno y contra otro Espérate Que le van a intentar enganchar Vamos a ver Cómo va la cosa de momento Johnson Espérate Que saca una kill por ahí Johnson parece que ha sacado medio algo Espérate Que tira la ultimate Tira la ultimate Uy, 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 uy Madre mía Cómo se ha puesto la cosa Con qué poquita vida Ojo, espérate Que el Johnson Puede seguir peleando Puede seguir peleando Johnson Uy Puntito estado De enganchar ahí A ese Lancelot Y llega aquí Tenísla prácticamente Para ver si puede Molestarlo un poco Y quedarse con el chipilón de paso Espérate Le puede meter una ultimate No, se lo termina llevando Lancelot Se lo termina llevando Lancelot Pero bueno Algo de sensación que me da Es que a Johnson Todavía le falta Algún otro objeto Para conseguir hacer un daño brutal Pero de momento Lo está haciendo Muy, muy, muy Pero que muy bien Ojo, espérate Va a coger aquí Su patinete volador Johnson Va a coger Su patinete Volador Y vamos a ver A por quien se lanza De momento Se va a pillar el blue Que la verdad Es que le va a hacer falta Va a ir hacia donde está Terisla En la parte de top De momento Yunkaya por ahí en medio Debe tener cuidado Parece que Johnson Se va Se lanza con el coche Le puede meter Le puede meter Le mete ahí con todo Se lo termina llevando Jinsulsino Tranquil Se termina llevando Jinsulsino Tranquil Ojo, espérate Que esa carry No tiene maná No tiene maná Se lo puede hacer Jinsulsino Se lo termina haciendo Terisla Le pega un martillazo Ahí muy fuerte Ojo, espérate Es el Ancelot Es el Ancelot Es el Ancelot Es el Ancelot Se va ahí casi muerto Se va medio muerto Y se tiene que volver a base Al final no lo ha terminado pillando Ha huido antes Lanzelot Y nada Van a aprovechar Para hacerse una tortuga Madre mía Menuda locura De Jinsulsin En mi vida En mi vida Esperada Con Jinsulsin Estuviera carreando Una partida Madre mía Como está carreando Ocho bajas Dos muertes Cinco existencias Máximo farmeador De todo su equipo Y también del equipo enemigo Madre mía Como está la cosa Como está la cosa Locura chicos Valiente locura Madre mía Bueno vamos a ver Vamos a ver Que este hombre Se supone que está fuera del meta Y ahora mismo Lo que está haciendo Es humillar a todo el equipo enemigo Y bueno está ahí Hayabusa Espérate que le pega ahí Le pega duro Se le va a intentar lanzar a tope Se le coloca ahí Franco Para evitar que lo enganche Ojo espérate Le va a meter a espadados Y se lo termina llevando Madre mía Jinsulsin Que se lo termina llevando Que críticos Que críticos Por Dios Que críticos Lo ha mandado al otro barrio Espérate Parece que Johnson Se ha estampado ahí O no sabemos muy bien Lo que ha pasado Está llegando Jinsulsin Puede tirar la ultimate Espera que tira la ultimate Se termina llevando Se calla también Otra kill más Racha de bajas Racha de bajas Para Jinsulsin Que ya pega con el arco De una manera exuberante Espérate que pueden enganchar El otro por ahí Pueden enganchar el Kufra Bueno Se termina llevando El otro Espérate que llega Franco Le mete ahí Con la doble Mega baja Mega baja 11 kills 11 kills Menuda locura Menuda locura Más de 10 kills Y carreando Pero que clase de locura Es esta Parece que intenta matar A Jinsulsin Pero se meten Los compañeros en medio Espérate Otra más Otra kill más 12 kills 12 kills Chicos 12 kills Con Jinsulsin Madre mía Jinsulsin Que parecía muerto Parecía que estaba fuera del meta Pero no chicos Está muy dentro Está muy dentro Está en el fondo del meta Madre mía Madre mía Cómo golpea Cómo ataca Cómo recupera vida Dios mío Ya tiene ahí El escarlata Listo Y cómo se prepara Un filo Un filo desesperante Van a empezar a llover Los puñetazos Y como lleva el HD Berserk Ahí sí que va a empezar A llorar el equipo rojo Y bueno Jinsulsin Va con potestad Va con orgullo Por la jungla Se está buscando Ahí ese Hayabusa Se está dirigiendo Hacia él Le va a pegar un arcazo No ha fallado Ha fallado Espérate 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 Ojo Espérate que lo terminan Enganchando Es palazo Y no Al final se lo termina llevando Franco Le termina haciendo aquí El ojo Espérate Se monta Se monta en el Uber Se monta en el Uber Se monta en el Uber Sale antes del Uber Con una Con una pirueta Para intentar engancharlos Baja doble Baja doble Espérate Baja doble Espérate Y ese lanzo Tiene que salir corriendo Madre mía Entra ayer con Exborn Entra ayer con Exborn Baja triple Baja triple Baja triple Baja triple Nosotros decíamos Que ayer Exborn Era el dios de dioses Que lo estaba reventando Pero no Llega aquí Jin Sun Shin Para decir que no Que se saca el nabo Y que él es el meta Que se pasa por el forro Completamente a ese Exborn Y que se hace las mismas kills O puede que incluso más que él Aún no ha terminado la partida De momento Se hace más de 15 kills Y vamos a ver Cómo sirve la cosa Espérate Que llega la ultimate Llega la ultimate Y le pega Es leyenda Baja doble Se puede hacer otra Se puede hacer otra Se lo termina robando Ahí Calla Espérate Que se puede hacer otra Baja triple 18 kills 18 kills Jin Sun Shin 18 kills Esto que es Esto que es Se lo va a hacer Se va a hacer alcufre Debajo de la torre Y se hace un maniac GG 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 Madre mía Madre mía Jin Sun Shin Que se saca el labo Y escupe al equipo enemigo A la cara Casi se hace más de 20 kills Escupe al enemigo A la cara Y le dice Yo soy el meta Chavales Madre mía Que cosa más impresionante Estoy flipando O sea Estoy flipando Muchísimo más Que cuando vimos A A A Zilon Reventar ahí A todo el equipo enemigo Estoy flipando más Todavía en esta partida Pero esto que es Esto que es Más de 15 kills Maniac Estoy flipando Por favor O sea Pasadselo a vuestro vecino A vuestros hermanos A vuestros hijos Si tenéis Pasadselo a todo el mundo Este vídeo Porque madre mía Madre mía Tremenda paliza Yo que venía aquí A castear un poco Diciendo Se sacará Unas par de kills Lo hará bien Pero es que no ha hecho eso Es que le ha pegado Con el nepe en la cara El equipo enemigo Madre mía Impresionante Y bueno Ya vemos los datos 53% de daño Al héroe enemigo 58% De tumbada De torres 14% De daño Recibido Es que apenas Ni lo han tocado Estoy flipando En colores De verdad chicos Por favor Pasadselo a vuestro vecino A vuestros padres A quien sea Esto lo tiene que ver Todo el mundo Y nada más chicos Espero que hayáis disfrutado Mucho con este vídeo ¿Vale? Recordad Dejadme en los comentarios Cuál os gustaría El próximo toque global Que trajera Aquí al canal Este es Jameson Shin Si que es en especial Un suscriptor Que no recuerdo su nombre Me lo ha pedido Durante mucho tiempo Y bueno Espero que se lo goce Y lo disfrute mucho Y nada más chicos Recordad Que el meta Siempre está en vuestras manos Aquí lo acabamos de ver Lo acabamos de presenciar Así que ya sabéis Y nada más chicos Recordad Disfrutad Disfrutad Mucho de este vídeo Y ya eso Lo del toque global Dejadlo abajo en los comentarios Recordad Tenéis el streamcraft También abajo en los comentarios Podéis seguirme por ahí Directo todos los días Y ya sabéis Como siempre Os digo Tenéis Abajo El botón rojo Para suscribiros La campanita Para activar like Youtube Os avise cada vez Que saco un nuevo vídeo Y nada más Como digo Siempre recordad Si os ha gustado el vídeo Dadle al like Suscribíos Y hasta la próxima